El nombre de Steven Alonso Hernández viene sonando en las competencias de montaña que se disputan en nuestro país. Tiene tres victorias en el Campeonato Vertical 2023. De verdad que me he sentido bien, últimamente me he sentido muy bien en estos días del entrenamiento. Siento que he sido bastante productivo y no, no, de ahí. Y gracias a Dios se ha podido pelear siempre punta a punta con lo que es Abraham y Juan Ramón, que son unos de los que en montaña son muy fuertes. Entonces, de ahí, saber que tengo la capacidad para estar al pie de ellos también, me llena de alegría, la verdad. Steven es de alto el jaular en Rivas, una zona que se presta para entrenar montaña. Los entrenamientos, prácticamente, últimamente, el plan, digamos que todo enfocado a entrenar todos los días de la semana menos uno. O sea, nada más un día se descansaba y el otro día se entrenaba diferentes sesiones y cosas así. Pero de momento, de momento, solo estoy entrenando dos, tres días, lo mucho por semana. Sí, claro, para correr montaña, justamente, la altura en la que viví, vamos, a la altura de mi casa, estamos a 2,580 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ya de ahí para arriba es todavía mejor. La verdad, a veces subo hasta el Cerro de Asunción, que ya ahí sobrepasa los 3,000 metros. Este joven de 22 años tiene claros sus metas a corto plazo. Un mundial, también pasa por su mente. De momento, lo que quiero es ganar las próximas, si Dios quiere, las próximas tres fechas del campeonato vertical, que se vienen ya de aquí, de julio en adelante hasta diciembre. Ya las primeras tres fechas, ya gracias a Dios las pudimos ganar. Y seguir entrenando para, si Dios quiere, en el 2024 clasificar al Mundial de España, aquí no muestro vertical. Ganar Chiripó también, claro que sí, sería lindísimo. Pero como lo he escuchado en otras notas también, Chiripó se planea, Chiripó es todo un año entrenando para eso. Y ahí la fe es algún día ahí, ver a ver qué, si se podrá. Yo siempre, siempre lo tengo ahí claro, pero de momento es el vertical, de verdad, que de momento me tiene entrenando. Lo que tiene claro este generaleño es que tiene que hacer una breve pausa por una lesión en el pie derecho. De ahí, no sé, una lesión, sí, en un entrenamiento ya me sacó. Ya hoy fue, hoy vengo saliendo de la operación y le iban a hacer diez días de recuperación, si Dios quiere. Los expertos en atletismo de montaña ponen a este muchacho como un posible protagonista en un corto plazo en la carrera del Chiripó.